Es que me ha vuelto a pasar la misma Voy a dejar de pulsar el 2 y a la puta vez Es que aparte... Desvindé a Tecla Conozco más... Sí, yo creo que es desvindé a Tecla Conozco más batallas de guerreros, este boss y el 2 de espada, ¿sabes? No eres el primer Ay, Dios mío, si esto hubiese llegado Hecli Qué risa ¿Te imaginas, Tannis, que Dacris no consiga la colección de almohada legendaria por ti? ¿Y por qué se olvida ponerse el corazón? Ah, no... Me cuesta donde hemos ganado y me meto No pasa nada Ya no has podido olvidarme de ponerme el corazón Sí... Menos mal que nunca te ha pasado, ¿eh? Parece que es Dacris el que tiene las caricias Hay una full, tío, hay una full Nada, vale Yo solo espero que baje y no se muera por condi su Hay una al 13, en la que no hay nadie, una al 57 Ahí anda muy alta Sí, otra al 25, una al 47 Y la del 11 esta que no hay nadie Es un 12, es igual de esta Esta se cae la de al 12 Al entrepreneurs Siete Seis Cinco Más Kae, chavalis Cae , cae, cae Cae, cae, cae hombre, cael Eric 1 Cae, que tranquilo, que cae. Vale, vale. Hubiera sido bastante triste que te cuide que ir yo con el báculo y a pegarle. A tirarla, eh. Ya está. Tenía esta vida. Oh. Pero el 5 de hacha el CD por hacer un idiota con los bichitos. Hombre. No. De verdad que yo no distingo los temas musicales de los gafas de Raid. A mí me suenan todos igual. Sí. Son más opciones. Ah, pero a los MMO se juega con música. Pues en Kill Wars concretamente se disfruta bastante de la música. La del WoW también y la tengo en Spotify. En el WoW se la tengo quitada. Os repito lo de antes. Subimos en 5, Zura. No, no eso es el subir. O me avisáis de las cúpulas. O no habláis. Pero no ves al jefe girando los bancuantes. No lo veo, no lo veo. Estoy mirando hacia donde voy, que estoy en el borde. Vale, vale. El imposible. Tenéis que fijaros un poco en el sector este, señal, eh. Ahora sí que lo veo. No. Esto me lo voy a comer. Soy yo el único que le está pegando a este señor. Si. También. Cúpula. Cúpula. Venga, va. No lo bajéis. 51. Ahí tiene que cogerse a la grima. ¡Legro! No. Eh, Rayquil. Se murió. Joder, un pelín. Este... Lo cojo arriba. 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 Siguiente. Lo cojo arriba. A ver, muérete un poco más. Bueno, ya es que se va a ir. Me he cabrado. Ahí os vais. Venga. Cúpula. Cúpulao. Uf. Está perfecto. Ahí hay alguien muerto abajo. Me pisió la explosión justo fuera de la cúpula. Qué malo estoy. Grande, joder, grande. Lo ponemos fuera. Sí, está bien. Eh, este. Es este. Sí. Voy a coger yo hasta la grima. Malo va a ser cuando te haga correr. En el vídeo que me pasó el señor Andrade pasaban mucho de las lágrimas del subterráneo. Sí, sí, habría que pasar en el subterráneo. Sí. Bueno, el subterráneo después hay que encontrarlas cuando bajéis. Eh, subimos. Subimos, subimos, subimos. Hay una abajo. Sí. Y bueno, muchas veces. Cúpula. Cúpula, 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 cúpula. Bueno. Al menos hiciste. El de lejos, el de lejos. Ahora no os muráis que hay mucho daño, eh. Vale. O sea, tampoco os pongáis en el medio. Pero hay que pegarle al A. Hay un del A. Por favor. Cuidado con el negro. Y hay una lágrima aquí por coger, eh. Cali, la coja. Yo no puedo. Si puedo cogerla es que la coja. Yo no puedo. Ah, somos ocho personas. Hay que poder cogerla, por favor. Claro, cuido con el negro. Vale. Uy. Vale. Cúpula. Cúpula. A ver si se mueve, señores. Vale. Vale. Llegaría. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Joder, con los putos. Cuida, cuida, cuida. Cuida, cuida. Deja ahí volando. En serio que han entrado. Han salido dos prights justamente ahí. Venga, por dios. Igual, lo levanto de sobra. Voy a coger yo esa lágrima. Así perfecto. Oye, tío. Cuidado con el negro. Verde, os vais. Sí, históricamente. Más cerca yo, para vosotros. Mierda. La cojo yo, la lágrima. La cojo yo, la cojo yo. Cúpula. Uf, eh. Juego más de 10. Sí, sí, sí. Tenéis que hacerlo, sí. Simplemente cuidado con caerse en el medio. Oye, puto play de los huevos, tío. No vengas aquí a... ¿Cómo vais? No está abajo. Eh, 70. Eh, bueno, voy a dar la vuelta en la otra edición, eh. Pero no estáis trayendo muy cerca. 60. ¿Soy más en breves? 45. Fuimos, eh. Fuimos, fuimos, fuimos. Cuidado con el hero que hay en el centro. No lo acerques al medio. No lo acerques al medio, eh. Hostias. Eh. Hay un muerto. Hay un muerto. Cúpula, 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 cúpula. Fue todo muy mal, eh. No pasa nada. Todavía podemos. Lo muero, lo muero. Lo muero. No vení. Agh. Dacrius. Dacrius. Centraros luego en coger torres y lo estabilizamos. Seguimos. Vale, yo voy a aguantar aquí, eh. Un rato. Hostia. Me ha cagado con mi TP. Uf. ¿Qué? No. Oh. A ver si no hay. Venga, que me queda el 12%, chicos. El caso es bastante vivo. Voy con el negro ese. Cúpula. 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 Mataos al bicho como podáis. Mientras os cuentan un poco el... Delore master. La historia. Sí. Aquí no gasto nada, lo guardo, ¿no? Mucho. Mucho silencio para que Sura le pueda decir que dónde hay que esquivar. Sí. Veníos para aquí. Hostia, que voy para la... Voy a dar silencio en contraria. Seguimos en roleplay aún, ¿no? No. Esquivar, ya. Cuidado, no piséis. Eso dolía. Y sigue habiendo necros. Esquivar, ya. Esquivar, ya. Pues nada, me caí. Alguien tiene que ir para atrás. Vamos, chachos. La verdad es que no sé para qué estoy forzándolo tanto. Esquivar, ya. Por aquí yo necesito más sitio que sur, eh. Que no soy tan duro. Esquivar, ya. Estoy esquivando. Mientras no muero. Cuidado a pisar el negro ese. Cuidado. Me caí, ya. Ya no aguanto mucho más tiempo. Matadlo. Matadlo, matadlo, matadlo. Aquí tiene el buff, puede comer. Sí, tú sí. Las manos las ponen a vosotros, eh. Ya está. Es que no tengo que forzarlo tanto. Porque aquí yo creo que hay espacio sobra. Pon la mano donde me dé la gana. Fue un poco desafortunado. En algunos momentos. Yo creo que las hostias van con un retardo estas. Porque os pegan antes a vosotros y luego a mí. Porque me tiró después de tirar de la esquiva. Eh, no, no. Es muy troll eso, eh. Es que es injusto. Como dice Javi. Venga, chavales. Estoy disfrutando de la cinemática, por dios. Dacrius puede hacerlo del árbol después. Dacrius, sí. Y además antes de la esquiva de todos los corazones anteriores hechos. Ya, ya. Si eso lo voy a tener que hacer la orca de esta semana. No te preocupes. Vale. Es que si no, no puedes hacerle el del árbol. El árbol tiene que ser el último. No. Todos para afuera y para adentro. Espera, espera. Ahora. Ah, como estoy yo dentro de la otra. Pero igual. Pues salte. Espera que estoy con la cinemática. Uf. Con los mursachos. Te pasa el corazón, Dacrius. ¿Estás haciendo el penitente? No. No, eso es donde estábamos, tío. No notaste como que matamos al penitente. Pues, yo qué sé. ¿Tú crees que yo me fijo en Lore? No. Luego dices que el final mola mucho. Tienes que venir a Quick Brands ahora. Tienes que venir a Quick Brands ahora.